Tercer Foro Internacional de Mujeres que Inspiran Ya es una realidad y una de las cosas que más me gusta de todos estos eventos es el poder de la planeación, el poder de la anticipación todo tiene un detalle, cada globo que se infla es algo que ya está seleccionado la entrega del libro, las 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico el poder darle ese autógrafo a la persona explicar por qué razón escribo este libro por qué es importante reprogramar y cómo el mayor sufrimiento de un ser humano es realmente la ignorancia ese es el sufrimiento más grande por eso es importante asistir a estos eventos donde hay diferentes conferencistas que te dan una visión diferente que te muestran un lado diferente de las cosas y de esa manera te educas, aprendes el ser también participante y el poder escuchar a otros su perspectiva y su experiencia es algo que engrandece siempre estamos aprendiendo este libro de reprograma tu ADN cuántico el libro también de todas nuestras autoras que llevaron a este tercer congreso perdón, foro internacional nos lleva realmente a darnos cuenta que es mejor trabajar en equipo hacer sinergia, conocer diferentes puntos de vista con diferentes temas y sobre todo engrandecer y saber que la diversidad con empatía genera la unidad así que felicidades a todas estas autoras a todos estos autores a todos estos personajes que estuvieron en este tercer foro internacional de mujeres que inspiran y estuvimos aquí en Miami Colts y estamos felices haciendo los autógrafos entregando esta información tan valiosa a cada ser humano para que podamos realmente reprogramar creencias limitantes pensamientos que realmente no nos sirven en este momento de nuestra existencia pero después de eso ya salimos a comer nos tomamos una sangría pasamos delicioso, comimos y finalmente el Mastermind unido con el tercer foro internacional de mujeres que inspiran abierto aquí en Miami ¡Qué bueno! Me encanta Regístrate en la Escuela Cuántica Mía aquí y ahora y únete a mi comunidad Gracias